Hola a todos, bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo y hoy os traigo el pase de Fortnite al nivel 100 de hecho soy nivel 103, vale, aquí tenemos pues la primera parte, voy a ir destacando lo más guapo tenemos aquí el primer pico, dice el destructor del destructor, un agujero negro pinchado en un palo luego, fotofasio, te da manera de mirar a la fiesta de la culpabilidad, luego, camuflata que así sería fusil, escopeta, subfusil, pistola, lanzacohetes, ira luego, emoticono que no, mochila, caja nemesis, nadie sabe para qué sirve, no se atreven a preguntar y luego, el primer estilo de la skin, Renzo el destructor, siguiente, página 2, la pantalla de carga, graficos, saltamos el ala delta, calaveratrón, no salgas de casa sin tu calavera gigante, en llamas pago, no lo sirve, bueno, la caja nemesis, esto tampoco, velocidad de Renzo, una estira enhorabuena, has alcanzado la velocidad de Renzo luego, el siguiente estilo de la skin de Renzo, ahí lo estáis viendo y ya pasamos a imanes, no, no, esto, vinilos vintage temas que han batido todos los récords a la delta, vinilos volador noche en vena demostrado el estilo y aquí está, la skin épica imani acepta el pasado, construye el futuro vamos por aquí expresionismo colorea la realidad como más te guste no está, no tiene volumen porque si tiene volumen, yo tengo que gritar más y como que no mochila y la siguiente skin futurista acepta el pasado, construye el futuro vamos a Thunder mi skin favorita ahí está Cortacayjus el sindicato de la paz manda recuerdos la otra tormenta pavos y la skin de Thunder yo voy a poner en grande para que dice callejero dice guerrero callejero cocinero de sushi y el lagarto más mono del sindicato de la paz luego Thunder chef de medianoche la mochila, los pagos, el gesto especialidad del chef cena con el espectáculo estilo del chef mochila nada y el segundo estilo pasamos más rápido bueno aquí tenemos todo lo de Aster lo de Aster lo de Stray rasga cielos solo tú puedes forjar tu propio bambino y luego Stray sin rumbo pero nunca perdido luego aquí también los picos pero es Kitsune un regalito de los más astutos luego aquí Stray relegado con el estilo pasamos aquí están los picos la mochila fea de neón ganas plasmáticas acaba con el sistema y adrenalina el caos es como un juego y ella siempre gana aquí tenemos el segundo estilo de adrenalina que para mí está guapísimo fiera de neón adorable y peligrosa libia de la manada el caos es como un juego y ella siempre gana ahí está mito que empeorante pluvial aquí está mochila amuleto pluvial picos acuabricos nada que puede ir contra la marea y las tiene emperatriz pluvial y luego bueno esto a la delta estela a la delta el múltiplo que no sirve para nada pavos y llegada a la emperatriz vale ahora pasamos a la remesa de dios voy a ir un poco más rápido tenemos esto 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 y esto estas cosas de aquí estas cosas de aquí y aquí luego pasamos a esto y a Eren Jaeger y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy dadle a like si os ha gustado proveedos de rendirse suscribiros y así chao